mira no te puedo dar como una lista no les puedo dar una lista de estados porque yo no estaba en todos los estados pero lo que sí te puedo decir es que en la mayoría vas a poder porque porque al menos los empleadores cuando tú vas a aplicar o alguien te recomendó y llegas te van a decir ok este llena la aplicación y tú dices pero pues no tengo esos o te dicen cuáles tiene o tengo esos y te dicen no no te preocupes tú ponlos porque porque ellos saben ellos saben que obviamente son de ese tipo pero hacen caso omiso se brinca en eso porque necesitan personal además de que obviamente como estamos de esa manera en ocasiones no te suelen pagar lo que es o no te dan algunos beneficios que deberías de tener entonces por eso hacen caso omiso sale aunque también debes de tener cuidado porque esos no los puedes andar trayendo ni tampoco puedes andar aplicando en empleos que son como de gobierno empleos que son muy buenos remunerados con todos los beneficios así como en nuestros países así como en méxico digamos trabajar para gobierno en esos lugares donde no podrías aplicar porque muy probablemente ahí se hagan como una confirmación de datos y enseguida se van a dar cuenta que traes esos y te van a mandar a la chingada que sería lo de menos verdad pero pues si te toca alguno mamoncillo imagínate que te levantarán no sé algún reporte o alguna investigación y eso es un piche como delito federal y eso no es pedo tote